Informar a la población que para el día de ayer, 8 de agosto, el departamento registró nueve emergencias por incendios forestales y de interfaz. Los municipios que registraron emergencias fueron los municipios de Cotoca, Santa Cruz de la Sierra, Guadnes, La Guardia, San José y Puerto Suárez. Ahora, todas estas emergencias han sido atendidas por bomberos voluntarios, bomberos institucionales y en algunas se han tenido que desplazar brigadas de bomberos de la Gobernación. La emergencia que teníamos activa en el municipio de Puerto Suárez, dentro del Área Protegida Nacional Otuqui, ya ha sido controlada y liquidada. Debido a la magnitud de esta emergencia, nuestras brigadas desconcentradas de bomberos forestales de la Gobernación permanecerán en el lugar todo el día de hoy realizando tareas de monitoreo. La única emergencia activa que se tiene en el departamento de incendios forestales es en el municipio de San José, en la cual están trabajando nuestras brigadas desconcentradas de bomberos forestales de la Gobernación. Para las primeras horas de la mañana, nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales ha detectado 446 focos de quema. Los municipios que registran mayor cantidad de focos de calor son San José, Pailón y San Ignacio de Velasco. Como Gobernación, todas nuestras unidades desconcentradas de bomberos forestales con la logística especializada están en apronte para continuar dando respuesta inmediata y oportuna a las emergencias por incendios forestales que vaya a tener el departamento. Y además, nosotros hemos distribuido en cada una de las provincias vulnerables de incendios forestales cisternas, camionetas forestales, herramientas, mochilas forestales. La cantidad de hectáreas afectadas que se tiene a nivel departamental es de 10.524 hectáreas afectadas. Solo en el incendio del municipio de Puerto Suárez, dentro del Área Protegida Nacional Otuki, se tiene una afectación aproximada de 7.000 hectáreas afectadas en este último incendio que hemos tenido. Gracias. 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 Gracias.